Bien Bien ¿Cómo se llama el río? Supongo que será el Guadalquivir, un afluente pequeño, corbones, un afluente del Guadalquivir. La carretera es bonita pero asfaltarse es una mierda. El Guadalquivir, un afluente pequeño, un afluente pequeño, un afluente pequeño. El Guadalquivir, 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 un afluente pequeño. Pusa super guay, tío. La carretera. La guay, tío. ¿Están listas ahí? Me alejé allá. Tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.